Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento por estar otro video más contigo y el día de hoy estoy muchísimo más feliz, más contento porque sabes que los videos de perfumes a mí me encantan, me fascinan y sé que a ti también los has extrañado porque sé que no he hecho muchos videos de perfumes últimamente pero el día de hoy te traigo el video sobre los 5 perfumes que utilizaría el resto de mi vida si me dijeran a mí con cuáles 5 perfumes te quedas para el resto de tu vida no vas a utilizar nada más que esos últimos 5 perfumes ya tengo mi lista, un poco difícil, un poco complicado pero el día de hoy te voy a decir cuáles son esos 5 perfumes que no me importaría utilizar el resto de mi vida así que si tú quieres ver cuáles son estos 5 perfumes, mi opinión, mi recomendación, quédate conmigo primer perfume y quiero comenzar con este ya, yo creo que ya lo viste pero es Bleu de Chanel, obviamente es un perfume que no les sorprende a ustedes, a ninguno de buenos muchachones si eres un muchachón de hueso colorado, sabes que este es mi perfume favorito y que siempre, siempre lo utilizaré y lo utilizaría y si me tuviera que quedar con uno para el resto de mi vida yo creo que sería perfectamente este creo que Bleu de Chanel tiene muchísimo potencial y aparte fue como el precursor de muchos otros perfumes que han estado saliendo últimamente y creo que es perfecto y es que tiene un aroma muy sexy, es algo muy llamativo, muy seductor pero llega a distinguirse de otros perfumes, de otros aromas y llega a ser también como un poco elegante si lo queremos llamar o decir de alguna forma como muy, muy Chanel, o sea se nota luego luego que es Chanel, que hace bien las cosas Chanel así que se nota luego luego que es un perfume bueno creo además que este es un perfume perfecto para esas noches de una cita romántica creo que es buenísimo para eso y es para lo que yo lo utilizo y es para lo que yo lo utilizaría segundo perfume si me tuviera que quedar con uno por el resto de mi vida es Dior Homme Cologne me encanta, perfecto para primavera y más sobre todo en verano este perfume me encanta para esta temporada ya que tiene un aroma muy limpio, muy cítrico y llega a tener un toque de limón que podríamos decir también que su aroma tiene un toque elegante aunque es un perfume para el día lo podríamos considerar y para el verano llega a tener un aroma muy, muy elegante y llamativo es perfecto para ser utilizado de diario, para la escuela o principalmente para la oficina creo que es un perfume buenísimo para esos lugares tercer perfume y por supuesto que debía estar en esta lista también si está Bleu de Chanel, tenía que estar Sauvage de Dior creo que Sauvage es más o menos como Bleu de Chanel pero una versión un poco más joven por así decirlos, por así describirlo creo que Bleu de Chanel es más como maduro y este es un poco más divertido, más juvenil, más coqueto también y creo que es buenísimo y perfecto para ser utilizados esas noches de fiesta, esas noches de reunión con los amigos esas noches de reunión con la chica que vas a salir verte como algo divertido, coqueto pero siempre oler bien además que es un perfume que podemos utilizar en prácticamente todas las temporadas creo que es buenísimo y por algo me quedaría solamente con este perfume si fuera uno de los cinco, perfecto para todas las temporadas para la noche, para los amigos, para la chica, para todo cuarto perfume con el que me quedaría el resto de mi vida sin duda alguna también es Dolce & Gabbana The One ¿y por qué quedarme con este perfume? porque simple y sencillamente es demasiado sexy muy maduro y sobre todo muy, muy atractivo siento que este perfume lo utilizaría yo como en ese estilo de fiestas de los años 30, de los años 40 que eran como que toda la gente bien vestida, muy elegante y viéndose bien y estar como en una fiesta con copas, con vino, con tragos estar con las demás personas conviviendo creo que es un perfume demasiado, demasiado bueno para este tipo de ambiente sobre todo para todos los eventos que son de traje o los eventos que son muy elegantes creo que es buenísimo y sin duda alguna no vas a pasar desapercibido con este perfume porque por donde pases a todas las personas vas a hacer que te volteen a ver y Dolce & Gabbana The One acaba de sacar una versión que es Grey que la verdad sus notas iniciales sus notas al principio son tan deliciosas y diferentes a lo que podemos probar en otros perfumes pero al final su base sigue siendo The One así que es buenísimo si no lo has probado te invito a que lo pruebes y por último mi quinto perfume VIP Black de Carolina Herrera ¿y por qué este? porque es dulce, es divertido es como ese toque muchísimo más juvenil que lo que les dije que era salvage no VIP Black es muchísimo pero muchísimo más juvenil tiene ese punch como de fiesta, de diversión, de energía es un aroma muy llamativo que sin duda alguna vas a destacar y va a destacar ese aroma muy bien en los lugares cerrados creo que es perfecto para llevártelo al antro y para que las demás personas volteen a verte cuando pasas a un lado de ellas y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video a ti para saber cuáles son los 5 perfumes que yo me quedaría con ellos el resto de mi vida quiero saber cuáles son esos 5 perfumes para ti que te quedarías con ellos el resto de tu vida y si me puedes decir también por qué déjamelo acá abajo en los comentarios y dime cuáles son esos 5 perfumes que tú te quedarías con ellos por toda, toda tu vida y así podríamos retroalimentarlos y quizás hay algún perfume que no haya probado yo o que no me haya gustado quizás y también podría ver por qué te gusta a ti recuerda muchachos de seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ya sabes sígueme en mi Instagram porque ahí siempre a través de mis Instagram Stories estoy haciendo una reseña breve, sencilla y rápida en 30 segundos tú tienes un video sobre algún perfume que yo esté probando me esté gustando o el perfume que esté utilizando del día a día siempre en mi Instagram Story vas a ver cuál es el que llevo en ese día además que a través de mis fotografías también en Instagram te puedes inspirar en mi estilo, mis outfits y cómo es que yo he visto día a día recuerda también muchachos suscribirte y activar las notificaciones muy importante, activa esas notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas de esos primeros comentarios que llevan en Instagram me recibió la notificación, vine rápido y aquí estoy y tengas mi corazón por ser de esas personas que tienen la notificación activada recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale, no olvides compartirlo y ponerlo en todas tus redes sociales para que sin más amigos tuyos sepan de los buenos perfumes y se enamoren tanto como tú y yo de ellos recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck ¡Gracias! ¡Gracias!